Si llegaron las recetas sanas pero ricas, te muestro que vamos a estar haciendo el día de hoy este pescado con verduras. Yo voy a estar usando robalo, tú puedes usar el de tu preferencia. Sazoné con un poco de sal, pimienta, perejil, aceite de aguacate, paprika. Cocinamos dos minutos de cada lado y voy a usar esta verdura que te estoy mostrando, tú puedes usarla de tu preferencia. Empezamos con la zanahoria, la cebolla, el pimiento morrón verde, los pastillones, al último la calabacita, añadí un poquito de orégano, dos dientes de ajo picados finamente y para desglaciar la sartén puse media taza de caldo de pollo, puedes usar vino blanco o agua. Un poquitito únicamente de mantequilla, ya cuando esté el pescadito, le exprimimos el jugo de un limón y listo. Yo voy a estar acompañando con arroz blanco y mira nomás qué delicia, fácil de hacer y delicioso.